Una simple patatía es como un sueño y al fin lo encontré. Es como una luz que se esparce por el alma y recorre como el agua hasta que llene el corazón. Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo y sin reír. Así es el amor que al fin lo encontré. Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo y sin reír. Así es el amor que al fin lo encontré. Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo y sin reír. Así es el amor que al fin lo encontré. Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo, Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo y sin reír. Así es el amor que al fin lo encontré. Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo, Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo y sin reír. Así es el amor que al fin lo encontré. Iba creciendo y creciendo como nubes en el cielo, Iba creciendo como nubes en el cielo, El amor es de ciega, aunque a veces te engañas El amor es pureza, si es que alguien tú amas El amor te ataza, y de lo que te atarás Tú no tienes que aprender a amar, amar El amor es una patrulla Una simple fantasía Es como un sueño, que hay mil vellones Es como una luz, que se es fácil cubrir a la luz Y me pones como el agua Hasta que el corazón Sigue, sigue, sigue A la chica de los muertos La familia, compadre La familia, compadre La familia, compadre Le daba tanta cosa junta, y ahora saca el miedo Y entre las cosas que le daba, le diste a mi corazón Ahora que me amo mucho, tú también dice adiós Pero solo se va al fin del ánimo Que me merece el cielo Que me merece el sol El gloria es el oculto sin tu corazón No, 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 no Un niño tiene un consejero, un niño que se está mi amor Un día le mata la chero, un día le haga el sol Le damos todas estas cosas juntas, y ahora es aquí el papelón Y entre las cosas que le daba, le dijeron mi corazón Ahora cambiando mucho, y también el sabor De lo que no se va, y por el amor Que me da el ese cielo, que me da el ese amor Que soy ese más justo sin mi corazón Usted me deja llorando, siempre quiero llorar querido Por todo lo que sé que está mirando, por todo lo que yo soy bonito Porque somos capas, siempre quiero llorar querido Usted me deja llorar en la cara, todo lo que más es amor bonito Usted me deja llorar todo, siempre quiero llorar querido Usted me deja llorar todo, siempre quiero llorar querido Usted me deja llorar todo, siempre quiero llorar querido Usted me deja llorar todo, siempre quiero llorar querido ¡Suscríbete!